Bueno, Gabriel, es un tiempo distinto para todos, digamos, y quizás esta oportunidad la tomamos como una chance o una ocasión de aprovechar el momento también, quizás lo que sería más difícil en los tiempos cotidianos de entrenamiento para vos o de la agenda de muchas actividades también para nosotros, no nos brindaría la oportunidad de encontrarnos y charlar y hacer un balance de tu vida. Entonces, agradeciéndote, aprovechamos esta oportunidad y primero que todo te pregunto dónde estás, porque si hay alguien que tiene mundo, a pesar de que ahora todos los vuelos están parados, sos vos, entonces te podemos llegar a estar enganchando en cualquier despido. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que yo me acuerdo, nunca podías irme de rama a tener un colectivo, porque no tenía dinero para el colectivo, o sea, y como es decir, ahora ahorramos paro, para donar el destino de cada uno de la vida, ¿no? ¿Cómo es? Es así que estoy acá en Buenos Aires, vivo en un cátedro, en Pilar, y bueno, me quedé acá, viene el 28 de diciembre de Milán donde estuve trabajando, en el último tiempo, después yo fui a un gran exporto a viajar a España y ya volví y me quedé, me quedé acá, tenía que viajar a España porque yo ya no puedo con la cuarentena, así que estaba pasando la bala. Bueno, o sea que terminó dándose este tiempo extendido en Buenos Aires o en Argentina concretamente, como hace muchísimo tiempo no se te daba, imagino. Sí, sí, de verdad, porque siempre vengo, no mucho tiempo, no mucho tiempo y ya en esta época, normalmente, ya si no estoy trabajando, viajo a España, en el que yo tengo mi hija en Argentina y mi hijo en España, tengo nietos en los dos lados, así que me reparto y hago verano, verano. Así que, bueno, como bien dijiste, por el tema este, ahora estoy parado acá de momento, esperando haber jugado a poder viajar a España, así que esperando tranquilo. Dijiste casi al pasar, pero obviamente se anota y se saca el asunto para charlarlo con vos, que no tenías recurso para tomarte el colectivo entre Leo y Rawson en esos años de juventud que te tocó estar aquí. Sabés que el debate de Tamo acá es, bueno, como toda persona exitosa, Gabriel Cablerón es nuestro, es bien chubutense, bueno, es chubutense por adopción, como Chiquito Romero, como tantos otros, pero vos siempre en esa vuelta permanente, encontrarte con los amigos y demás, has mostrado ese sentido de pertenencia con la zona. Sí, totalmente. A ver, yo, mis padres, una chaca, una chaca, una cincleta, una bicicleta, que vivía pasando por la calle esa, secundaria a la camina de Abreu hice una casita ahí, yo tenía que perderla y bueno, esa era mi situación yo me hice muy amigo de la familia Cruz que era un compañero del colegio como Gustavo y tuve la suerte que sus padres no tenían ni una tampoco y yo me quedaba a cenar casi todas las noches para hacer una bachita a mi me daba vergüenza porque cada día yo le decía al papá Cruz no, ya comí ayer Roberto donde come cinco, come seis entonces, a ver lo que esa familia hizo por mi no tengo esta vida y otra para agradecérselo no hay dinero que lo pague a eso porque eso como la familia hermana cuando estaba germinando sabía que comía mal la familia hermana el padre estaba en el club me llevó a comer a su casa me voy a ir a la compañera de colegio también su madre cocina espectacular y entonces al mediodía comía siempre en su casa a la noche era de curso así que esas dos familias yo siempre que voy los voy a ver cada vez que los veo siempre les agradece que se me quedara reciente y aparte tengo una muy linda relación con todos los compañeros de secundaria que los tres años estuve en el colegio así que tenemos un grupo de whatsapp y con whatsapp o sea como bien dijiste soy adoptado pero yo tengo gente muy muy importante de las más importantes de mi vida hasta la vida de hoy porque además marcados a fuego porque suena como coro con una brecha de tres años en plena adolescencia pero con todo lo que contás y la continuidad de esos lazos de amistad hablan de que fueron marcados a fuego y fueron muy importantes totalmente muy muy importante y es una de las cosas más importantes de mi vida porque cuando vos en ese periodo me tocó vivir en la situación en que yo estaba y que toda la gente que yo sigo efectivamente desde esa época hasta hoy o sea que me digas si no desde los 16 años desde los 44 años esa gente me vino su cariño sincero de corazón porque me quería nadie que no tenía nada de vivir que no tenía nada para comer que no tenía nada pero toda esa gente me dio su corazón me aceptaban los compañeros de colegio que algunos me invitaban a su casa vivían bien pero yo no quedaba alucinando la habitación que teníamos con las bombas con los armarios o sea ese cariño desinteresado de esa parte a mí me educaron eh la verdad que me hizo yo digo muy bien estoy agradecido porque siempre me dijeron que ser agradecido y cuando te da gente te da sin interés mínimo de corazón eso no se puede nunca olvidar y todo lo contrario si vos sabés con ellos si ellos saben dependientes siempre de seguir agradeciendo hasta hoy ¿Volvés cada tanto y pasas o te detenés en esas cuatro paredes de esa chapa o en esa zona donde estaba eso? después después mira después me encantaría que hubiese quedado como antes pero después terminó viviendo el hermano mío ahí y se hicieron una casita más grande y condición y yo creo que estoy en un parque la verdad que hace tiempo que me lo paso la verdad que hace tiempo que me lo paso pero bueno no tengo alemán de cómo quedaron que hay muchas más casas no he vuelto y voy a volver cuando venga más tiempo para ver cómo se hizo porque yo sé que mi hermano construyó una casita que tenía abajo algunas paredes de eso hicieron algo más grande sabés que lo mencionaste y en la historia siguiéndola cronológicamente puede parecer como raro el padre que a los 14 deja al hijo y va a hacer el trabajo pero a uno que lo ha visto a mí me tocó conocerlo circunstancialmente hace muchísimos años a tu padre cuando era la eminencia del docente de Telsen así me lo presentaba después llegaba el comentario que era el padre del consagrado jugador de fútbol se entiende que la dedicación a él como vos para el fútbol él para la docencia rural también ha sido a tal punto digamos polémica hasta para tomar una decisión de dejarte a vos y hacerte hombre antes de tiempo ¿verdad? Y la verdad que sí nosotros somos de nueve hermanos si bien mi vieja nos educó mi vieja es una gran hermana que yo heredé con mucha garra con mucha disciplina con mucho esfuerzo ellos tenían un sueño de la escuela iba a ser en una escuela de la granja y mi viejo no le gustó la cama pero le gustó siempre el campo la verdad pensándolo en que mi padre era bastante muy inconsciente lo que hiciera dejar un chico en las condiciones que me dejaron yo lo agradezco sinceramente hoy en ese momento me tocaba vivir y me educaron a que aceptarlo pero hoy lo agradezco la inconsciencia de ello hizo que obviamente gracias a su educación que me había ganado antes teníamos valores muy consolidados teníamos la suerte que en esa época en Argentina no sé si estaba militar pero bueno no había robos que vivieran aquí o que vivieran un chico de las tres años porque se me ha maldurizado hoy así que bueno en esa inconsciencia tuve suerte y a mí la verdad esa experiencia de vida me ayudó mucho para ser un mazón me ha maldurado antes de crecer y después ir avanzando por el mundo en la vida mía profesional porque ya tenía una dureza mental física toda la que quieras decir para avanzar y no para de nada dijiste al pasar la madre de Hernández cocinaba un montón qué olores qué sabores qué cosas recordás de esos años juveniles y qué cosas te dan nostalgia es decir comería la factura de tal lado comería el plato de comida de tal lado no a ver yo yo en los cursos que obviamente me aceptaron de su familia fui un adoptado de su familia y los hermanos también nos llevaban menos menos porque efectivamente eran segundas familias los cursos eran los primeros los antes eran los segundos no es de una manera particular que recuerde porque la señora todo lo que hacía lo hacía bien espectacular es verdad que yo tenía mucho hambre porque hacía mucho deporte y no paraba y me comía todo pero para mí estaba todo riquísimo es muy buena cocinera y después lo que recuerdo en realidad siempre después del afecto del cariño de la habitación con 60 años seguimos teniendo buenos compañeros que cada uno que había hecho pero bueno yo estoy tan agradecido y fue una relación tan sincera que si yo no pude haber regresado porque ya no pude tener esa suerte pero siempre estuve integrado en ese momento por ellos y después yo mantuve la integración con ellos después yo siempre fui respetuoso nunca me esforzaron nada soy yo el que estoy muy feliz y continuo a volver a verlo aparte de estar en contacto siempre con el grupo yo lo solía pasar a buscar cuando entrenamos en la cancha de Germinal donde está actualmente que era de era de de tierra la cancha aún no tenía césped él vivía en frente en el barrio Gregorio Mayo cuando eso no aún no era un barrio había algunas casas dispersas solamente vivía en una casita de 4x4 de bloques con techo de chapa que le había hecho el padre para que tuviera un lugar y yo solía pasar a buscarlo por esa casita y siempre en horario de la tarde y cuando llegaba él estaba hirviendo un jarro gigante yo creo que hervía más de medio de litro de leche leche en polvo que hacía ahí él y mientras hervía volcaba las galletitas de una marca muy conocida este de acuerdo el recuerdo la caja de lata de esas galletitas lo llenaba de galletitas merendaba eso y nos íbamos a la cancha y obviamente en la cancha volaba la potencia y la velocidad y el patear muy fuerte y el tesón para entrenar eran sus principales características recuerden YPF Mica una estación de servicio a la vera de la Ruta Nacional número 3 ofrecemos un servicio eficiente y completo en combustibles Infinia de YPF para autos y camiones recibimos a nuestros clientes en el salón full con opciones variadas en comidas y lo que necesiten para que su viaje o paseo sea único nuestro camión club tiene todos los servicios para que los camioneros se sientan como en casa YPF Mica es un buen lugar para estar los esperamos en Ruta Nacional número 3 kilómetro 1462 entre Leu Chubut Patagonia y en aquel momento si bien yo jugaba en las divisiones inferiores de Germinal tenía 16 17 años Gabriel Calderón ya había debutado con 14 años en la en la primera de Germinal así que con Gabriel Calderón y un par de chicos más reforzamos el equipo ganamos la final provincial y nos fuimos a jugar a a los campeonatos de Vita en Córdoba y allí en Córdoba en ese campeonato de Vita es donde un cazatalentos de los que existen tanto en Buenos Aires para llevar a los equipos grandes lo ven a Gabriel Calderón y al año siguiente bueno se va a jugar debut en Racing con recuerdo tapa de gráfico creo con el articoche y barbas debutan los 3 con 17 años debutan en la primera de Racing y logrando un triunfo en esa fecha de su debut Sabes que los nostálgicos siempre dicen y vos decías que hacías mucho deporte y demás que no hubo como el calderón de los juegos Evita independientemente que el del Betis el de Racing el de Paris Saint Germain el del seleccionó fue bueno dice que todos se daban vuelta en Córdoba fue ese viaje donde los compañeros y los extraños miraban y decían no, la rompe la rompe incluso alguno dijo y eso lo confirmarás o lo refutarás vos que hasta por ahí algún mes o algún día estabas excedido del tiempo cronológico para jugar pero sin embargo estaba a seguir representando a Chibuti a la escuela pero yo digo porque decía por si tenía más edad exacto no, no, no bueno no, no mi hijo en ese sentido tiene nueve hijos y estamos registrados y estamos registrados no hay nada no, simplemente la verdad a mi hijo le gustaba el jugo yo de chiquitito jugaba el jugo y como éramos familias tan pobres lo único que hacía jugar la pelota en el colegio hacía la pelota aparte de trabajar y ayudar a mi viejo a mi viejo por ser el mayor de tantos hijos tenía que trabajar y después en el barrio acá yo vivía al lado de San Miguel y claro empezamos a jugar uno con uno y terminamos 15 con 15 entre 8 años y 65 años 15 contra 15 así casi cierta pero yo de chiquito ya tendría una inteligencia digo emocional y de juego especial a la mayoría de calidad personal de lo que quieras pero desarrollé muy pronto el juguato no adulto la niña de la niña la niña de la niña la niña la niña de la niña entonces era como que desarrollé por eso a los 15 años jugué en terminal y parecía que niña de sí y bueno pero bueno nací en capital viviendo en provincia en el foro el género bancario como viví para bancario así que lo de la edad está de toda duda y es verdad que si cambié su vida la verdad que yo ya estaba jugando estaba jugando creo que desde 15 años estaba jugando que no era en primera edad y jugábamos lo de mi edad que era que era que eran 3 de equipo me hicieron de Buenos Aires llevar después ese torneo me acuerdo creo que era Atlanta Sanadores su chacalita no sé pero bueno mi vieja mi vieja me quiere dejar mi vieja que era un chiquito que no sé qué y entonces al otro año claro se le va creciendo cada año como 16 su viejo es un fenómeno le está cortando la carrera y mi viejo de la carrera se le va y ya a los 16 años ya me fui a Racing que me pasa con partido yo fui a Racing a la cesta por la edad y me tía claro le jugaban a la carrera 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 le llevaban a la carrera ahí metía un gol por partido de un año y después desde dos meses terceros la carrera la carrera fue jugurante yo venía de chiquito con muchas como yo no me daba cuenta hacía mucho deporte pero me destacaba jugaba lo que tiene me gusta estaba jugaba una vez y la cámara pero no jugué nunca más ¿cómo es eso? jugaste una vez nunca más Y el golf hoy en día para disfrutar el vicio y compartir con los amigos Si, después de que fútbol hay un en Francia me decían como para mí jugar el golf, no, ese juego de parado Si le das la pelota la carrera no le encontrará, o no le da, y la verdad que después yo lo empecé a jugar Durante el trabajo de jugadores, bueno, bueno, como antes de que tuve empecé Yo era el tarado número uno que estaba en el golf, me encantó, muy competitivo, un sitio privilegiado Y me gusta la naturaleza, porque tiene todas las condiciones y competís contigo mismo Y a mí me gusta Decías que llegaste y que fue todo muy frenético de pasar a la tercera, a la reserva, a la primera Me imagino que tampoco te ha costado tanto la transición de ser futbolista y de los espacios donde vivías Independientemente de la competencia, que eso ya depende de un resultado o de un rendimiento Pero en las condiciones que habías pasado esos años y demás, no había una concentración que para vos era hostil O una penición que no se adaptaba a lo que vos necesitabas Totalmente, mi verdadera transición era, después de lo que vivía ahí, fui a la agencia de Arras Y me la viví a la hora de la tribuna, en la cama de Cucheta Y éramos 17 jugadores, así que lo que era ese nivel de vida, para mí, tener 15.000 era paraíso Estaba a la tribuna de Arras, mirándolo con los ojos de hoy, era bastante limitado Que hoy, como yo creo que tiene otro mejor, pero en esa época, a mí estaba, claro Lo que sí, a pesar de que fuerzas jugadas en un primer momento, jugué algún partido en primera Después titular suplente, sobre todo suplente, ¿no? Pero, al otro año decidí en Arranús, que venía de descender de primera a segunda Porque, claro, cumplía los 18 años, los veteranos, yo escuchaba mucho La gente seria del tuyo, como Mario Sosa, que me para descanses Que jugó como Peleba, o algo Entonces, vas a segunda y vas a querer subir a primera Y con la edad de tener, ahí vas a coaltir las dos partidos, con las patadas, en un lugar de duro Y vas a ganar la experiencia Y bueno, en ese caso, me fui de la primera, de una gran u otra bien Fue un año desastroso, para mí, o sea, particularmente el mío Yo estoy en la deuda, con el único club que no le dio el rendimiento deportivo, el único Estoy seguido en deuda con él, lo puse en Instagram agradeciéndole Porque ese es el único club que hubo en orden Y nos fuimos a tercera, y yo vuelvo a Racing, y yo vuelvo a Racing Está Cibori con Racing en el de cochea, y no me querían de vuelta Y la no me querían, pero yo no quería seguir Y me fui a Racing, y me quedé con 20 descartados Total, que Cibori tiene un amigo, Fipo Rossi en el albó Y debuté con 17, a los 18 me daba antes, parece que pierdo la primera edición Y con 19 me daba recién cumplido Me duele a jugar y dice, Fipo Rossi, me gusta el 5, que era Sabana Y el 11, que era yo Y dice Cibori, ¿quiénes son? Y Cibori dice, no sé qué son, pero ellos se quedan conmigo Así que lo llevan Así que fue el 3, y Cibori me recupera, me manda a entrenar Y se llama el chico, me manda a la mañana con la primera Y me deja en el primer equipo Y empieza a entrenar, estaba muy bien en los entrenamientos Me acuerdo que vamos a Rosario, me ocupa Rosario New, que pasa Y el primer día que era titular, en la puerta de la puerta de la calle Para regresar a Rosario, le dice, mi señora es un hospital de la madera, no puedo viajar Y bueno, también me han sido, estos fueron llegados Y bueno, me había jugado con otra bota, me había jugado con otra bota estar en el momento indicado y ser perseverante Sí, por alguna manera te voy a decir algo, cuando yo me pruebo para decirte como es que la humanidad la humildad el trabajo, el sacrificio la mentalidad porque no es que tiene que ser el bueno, tiene que tener muchas cosas yo he visto jugadores muchos jugadores que no tienen malos porque cuando estaba al público le daba miedo vuelvo a ver la semana que sigue en Messi y después de llegar al domingo no lo veía, muchísimas cosas pero como yo me pruebo en Messi, le damos 200 pili pues yo fui de Chibut como mi amigo incluso ha probado en la base la fecha que probaba en el año 7 le damos 200 pili de la noche de la mañana a las 5 de la tarde yo era uno de los 200 entonces el entrador Cacho Jiménez que me pará de tanto y me apurrió me anotó y mágico el resto mágico ese día se probó y no lo aceptaron increíble se fue a Ferro y Ferro lo agarró por decirte que Mancí que iba a triunfar no importa, tenía la base y en el resto no iba a triunfar y yo bueno, como fui a la nube volví a la base tenía la base y en otro lado te duro que uno ya cuando después de hacer la carrera de las maneras que ya estaba iba a pasar por el camino iba a costar más o menos pero bueno, Mancí que lo tengo igual una persona súper dedicada con las necesidades de esa época de él y veía un futuro que nosotros no veíamos y sí, fue cierto nos quedábamos entrenando fuera de hora para hacer una diferencia como él le decía con el resto de los jugadores esa perseverancia esa contracción al esfuerzo es la que lo llevó a ser un elegido y brillar a nivel profesional ¿o crees? que lo viste desde el pibe mismo sí, yo creo que sí que fue así porque Gabriel tenía como te decía el horizonte claro era una persona que futbolísticamente hablando no tenía habilidades y era toda fuerza de esfuerzos esfuerzos, esfuerzos físicos sobre todo y bueno, lo llevaron a ese lugar tan incumbrado al que llegó así fue tal cual y en cuanto a vos vos dijiste algo de tu mamá esto de la formación alemana de la conducta de la perseverancia de seguir adelante hace poco incluso dijiste alguna declaración en la Argentina pareciera muchas veces que el prolijo no es tenido en cuenta el que tiene algún escándalo de noche por eso no esas frases que a uno lo acompañan pero de una parte lo debés pensar así no con incómodos sino con una conducta de vida que has tenido y que mantenés sí, yo hago una constatación que hace 37 años en el club del país y las veces yo nunca no llegué cerca de las grandes tribunas del pueblo argentino pero bueno es verdad que estuve dos veces en la Argentina selección campeona del mundo o sea estar en los 22 de la selección campeona del mundo a ver siempre que la gente fuera buena en la Argentina pero tengo algo algo que los entrenadores tontos no son sin duda me dijeron me dijeron los dos entrenadores que vienen de ese campeón del mundo y me dijeron bueno uno de los 22 y uno con 22 y otro con 30 o sea yo me he destacado digo humildemente me he destacado un cierto nivel en el extranjero de hecho no volví más y cuando los amigos le decían a los corresponsales periodísticos de esos países como es que acabaron que figúen no lo saben en la Argentina y los corresponsales decían no es un manto pero en la Argentina me dice el jefe no sé quién que no vende entonces decían esa es la respuesta entonces a ver es una constatación a mí me da pena yo soy de los muy o mejores uno de los mejores por mucho embajadores argentinos como argentino soy de los mejores porque un tipo de trabajador humilde vos mirá historial de 45 años cero conflicto en ningún lado siempre la puerta abierta en todos lados y donde fuiste repetía volver como quiere decir que dejé la puerta abierta soy uno de los tantos grandísimo y buen embajador argentino resulta que no vende su país porque no sé de los argentinos no sale bueno a mí me da pena pero bueno yo sigo dejando bien en el país tengo mi mejor de admiro en el país voy siempre a donde viví a donde estuve como por ejemplo Raúl que tengo efectivamente en la clase que eso no me la va a evitar nadie por eso lo vuelvo siempre hubieras vuelto en algún momento aunque sea no como entrenador pero sea acompañando a alguno de esos amigos que has hecho en el camino de compañeros y demás si te hubiera llamado te llamó alguno para decir venía a ser dupla conmigo venía a trabajar yo estoy insertado en este ambiente tu aporte con conocimiento de lo que ha sido afuera vendría bien para profesionalizar algo del futuro argentino dudaste en algún momento lo pensaste en mi carrera de entrenador me hubiese gustado empezar como asistente de algún compañero amigo pero nunca me hicieron la oferta así que nada que seré solo y ya está y serí solo después no hay que decir no fue bien ya está no no y después en los siguientes pasos en un primer momento una vez que era entrenador quise empezar en cualquier lado argentina incluida y algún contacto hicieron pero en Nueva Chicago creo que lo que decía no no conoce el fútbol de la Argentina y después otros clubes de la Argentina también también el fútbol de la Argentina porque la Argentina no no se vive en los países árabes pero no conoce el fútbol de la Argentina aparte el fútbol árabe en nivel bajo comparado al argentino calderero no y se nos da reflexiones ridículas de gente muy incompetente muy incompetente y tiene que ver por qué yo en los países árabes fui a la selección de Arabia Saudita sin conocer la cultura ni el idioma ni el judo ni el judolista ni el idioma hice la mejor clasificación de la historia de Arabia Saudita con cuatro victorias alo en parte contra Corea de la ciudad jugamos Cuba y Ubequita Diego la favor no me importa o sea sin conocer el idioma el fútbol y la cultura y acá en el país te dicen los grandes pequeños de fútbol diciendo no Calderón no con eso de fútbol argentino y entonces ¿cómo puedo hacer? y otro dijo no una vez me llaman una profesión de fútbol y nos pedí y te decía no Calderón no el nivel en donde dirigimos a dar dirigir a otro nivel y claro a ver a los entrenadores son grandes en el mundo que vayan a los países de fútbol y lo hagan claro el fútbol es uno solo que lo vayan a hacer el fútbol es uno solo y lo que vale la personalidad la inteligencia el manejo del entrenador como van a hacer los partidos como van a ver los cambios los jugadores de la práctica la física la psicología todo yo tengo 5 países en Francia en Francia 5 países de Bogotá incluirán o sea y el 19 España 9 países diferentes y me ha ido siempre bueno estaba casi descendido pero siempre me fue bien en los resultados como jugador entonces acá te dicen los leños que no conozco todo el año pero van a seguir hablando es deporte internacional ya es sí en todos lados que estuve me fue bien como entrenador y le mostré lo que va como montaela ya estoy ya para la 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 hay los últimos años que no no claro ya tomás la postura vos y se entiende desde dónde muebles todas esas facetas y entrando después en detalles puntuales como hemos entrado en tu etapa formativa qué es lo que más has disfrutado o si pudieras elegir serías eso de por vida futbolista director técnico embajador FIFA que te lleva a recorrer el mundo y estar atento al deporte en sí hasta periodista en algún momento porque te han llevado para analizar fútbol desde desde los playas las cámaras ¿qué facetas disfrutas más? no no la primera fundamental es el fútbol todo lo demás que dijiste todo es para estar cercano a mis profesiones a mi vida es el fútbol todo lo demás son son accesorios para estar cercano yo soy futbolista de hecho que tengo una gran edad ya hace como 10 años no puedo correr mal no puedo jugar al fútbol y estuve viendo no sé cuántos médicos yo me quiero jugar como quiero jugar fútbol y ya en España estuve mucho fui a Madrid a Sevilla médico muy bueno de clube grande por medio de amigos y todo y ya de tanto insistido en el médico se va a ver corriente para esta vida y para otra y dice con el líder de fútbol yo no topero y dedicando a la comida y bueno los médicos ya saben porque hay muchos riesgos por lo visto como puede haber la hernia tiene que ser un caso en una situación dieta en cuatro patas costales no te mueves ni tope y ya está desistir porque el fútbol lo llevo en el alma lo llevo en el alma claro claramente era desde esos momentos donde estaba la pelota o lo que podías disfrutar en tus inicios hasta la profesión que terminaste leyendo y que se sabía según el ganarra como terminaste con 34 años dejé como yo decía quería dejar yo el fútbol no me dejé en amigo en 34 años dejé en suiza titular capitán del equipo y ya después me hizo traer la boca en el 94 en el 94 en el 95 yo estaba claro ahí me hizo entrenar un mes y tenía que esperar a decirle que era la vida casi y entréme un mes ahí un poco tres semanas y yo le dije no no yo no me siento que voy para abajo no no me siento y tengo que esperar mucho y ya no quería no quería como decían me era robar un gran club un gran entrenador era un honor un privilegio que te des oferta esa oportunidad y yo no voy a tardar acá porque todo tres años más te divertí pero bueno en mi cabeza ya me decía que la velocidad la había perdido un poco y no pude esperar si hubiese podías firmar seguida seguramente hubiese aceptado pero la primera termine dejando así ya hice la carrera de entrenador y digo para ver si hice una escuela en Sevilla y así trabajaba en la televisión de la radio en Sevilla de no mentalista y tenía una escuelita de fútbol con niños con un chico y estaba a partir de ahí para empezar a aprender las cosas con un entrenador de trabaja haciendo los discórumas o de la vida y ya tenía de necesitar de a los jugadores y ya probaba un entrenador nunca se sabe uno tiene muchas ideas y digo gran adición de los jugadores y los entrenadores bueno no lo van y bueno yo era un jugador más que quería probar si me iba bien y bueno cuando empecé era una forma de quedar en el fútbol y la verdad que me gustó me gusta mucho ser entrenador me gusta mucho más de jugador que lo digo generador es lo más cercano a la cancha a ver si me da la gana de hacerme no me deja no me deja pero es lo más cercano y por eso lo dejé como una experiencia extraordinaria para conocer gente y aprender cosas yo la mixta siempre sube la manera que esto es cada día aprender algo nunca nunca vamos a aprender a todos así que eso me sirve pero los entrenadores más cercanos a jugadores más cercanos diré la línea que tengo de fútbol de ser futbolista y cómo es eso de ser un entrenador más allá de que uno pese más que otro o que vos mismo fuiste formando tu propia escuela eso de ser un mix entre las dos camadas entre esa dicotomía permanente argentina porque lo tuviste a Menotti y te marcó lo mencionaste de esa forma lo tuviste a Bilardo y también en la parte final no final pero sí en una etapa ya más dura de tu carrera te marcó y los dos te tuvieron demasiado en cuenta te tuvieron muy en cuenta te eligieron propiamente que llevaron a los mundiales sí a ver yo soy de los argentinos no sé si de los juegos o de los muchos pero también cuando me preguntan Menotti Bilardo o Messi Maradona yo le digo no soy argentino tenemos la fe de tener los campeones en el mundo o de haber tenido periodos diferentes de los cuatro mejores jugadores de la historia de la Copa Mundial o los cinco vamos a poner los cinco tenemos Maradona Maradona y de los tres porque los españoles hablan de los tres de los tres nosotros hablamos de Maradona acá y si los españoles dicen eso y voy un poquito más lejos porque también que para descanses en Italia decimos digamos Maradona como Messi tenemos tenemos de los mejores entrenadores en la historia de los mejores y después acá nos preocupa alguien en el mundo bueno para mí perdón pero es así a mí me da un gran diferente pero no me me creemos muchas cosas de los dos me suman a poner en el mundo y tuve el privilegio de tenerlo como entrenador y me quiero como jugador y yo aprendí de los dos a mí Menotti yo digo como el mejor entrenador de mi vida porque Menotti me agarró con 19 años y me dio conceptos que a mí me sirvieron y que aprendí para hacer la carrera del nivel que hice no fui más lejos porque no tenía más calidad pero di el máximo de mí posibilidad del máximo porque Menotti me enseñó cosas que fueron fundamentales entonces para mí lo considero el mejor entrenador que tuve porque con Bilardo ya aprendí cosas pero no como jugador sino más bien de táctica no más para entrenador pero a mí Menotti me enseñó la táctica y los movimientos que me hace como jugador para haber podido después ser un jugador internacional porque no solo se ve bueno la evolución vas a tener cada vez más dificultad tal cual el roce internacional incluso y los niveles los niveles suben con la selección en los nuevos equipos sin duda sin duda y eso eso te marcó incluso a los 19 te elige te lleva y en el otro extremo del mundo en algún momento puede ser que dijiste fue la mejor selección el mejor equipo en el que jugué la selección del 79 campeón del mundo el mejor fútbol que practicaron fue la selección porque era el fútbol soñado de todos los argentinos que es el Barcelona que vemos hoy como el Menotti sacó el fútbol de la misma presencia del Barcelona yo veo pasión a jugar y sé cómo jugamos nosotros y lo que nos veía el menos tiene lo mismo y nosotros fuimos capaces de asistir de eso con mérito 200% de la selección porque él le hició a los jugadores y él nos enseñó al ataque y como nosotros yo también me decía que no tenía nada una vez jugábamos y dice en el ramo que era el club de los instanciones estábamos los tres en la bandilla era la primera vez que un entrenador me dijo mirá el espacio yo no me daba la pelota con otro retino nada más y bueno tenía cualidad de donde llegábamos a eso con los instrumentos pero no con el entrenador que había hecho él me marcó un concepto táctico de aprender a jugar con pelotas sin pelotas en los espacios que yo hasta esa era jugaba como adentro no me lo habían dicho por eso yo digo que él fue el mejor que estuvo claro era practicar el deporte pero era jugar también porque cuando se disfruta es seguir jugando por lo que uno eligió en este deporte no? no y además que él me notificó ver la importancia que el partido no es solo la pelota que es muy importante el jugador que hace un desmarque al espacio para hacerle el espacio de otro compañero que tiene la pelota y que yo sé que no la voy a educar o sea él ha sido un juego de ajedrez y nosotros sabíamos como para la pelota y ya está no nos deteníamos nada de otro debíamos hablar de una edad todo yo no soy un compañero porque seguro que pasará con hoy que ahí descubrimos realmente el jugador de más y menos nivel y con las cualidades que teníamos pero si no lo hubiera cada uno después igual lo llegaste a valorar y a ponerlo en realmente el lugar que tiene ese título en aquel momento por todo lo que generó porque la gente se despertaba en horarios raros para ver la selección y demás o con el correr de los años y ya cumpliendo sus aniversarios es como que te diste cuenta que era un campeonato del mundo tan importante como los mayores prácticamente el que se había dado ¿qué es lo más importante que viviste en tu carrera? como en la vida en la vida tenemos muchos momentos depende de cada uno pero bueno no nos jodas de lo bueno en el aspecto profesional cada momento es el más importante el que llega cuando yo juego un campeonato con 15 años que Charbeli me hizo debutar fue el más importante en el fin de año en la primera vez de terminar fue una cosa no me ha tratado el juego que barbaridad que bueno después cuando voy a Razny y debuto a Razny con 17 años fue lo máximo después cuando voy a jugar campeón del mundo o sea jugar a la selección argentina yo no fui a yo no me llevaba yo estaba en la luz y no me llevaba cuando bajo en un día me lleva a titular o sea me da el juego o sea eso fue lo más importante en mi vida de ahí me llevaba a la selección a la campeona del mundo con 20 años otras son todas y así se ve el juego después vuelvo a combinar o a ver a París en el 9 son todos periodos todos muy importantes el más importante es el que te va llegando se entiende primero fue la primera segundo fue Razny después la selección mundial después la selección grande jugaron en camino a los señores fue la máxima y después siguió siendo la máxima quedó siendo la máxima se entiende y va en la evolución misma de ir viviéndolo intensamente y que no te dé lo mismo y lo intentaba por ese lado también porque era no venía porque sí digamos te seguías motivando y perfeccionando para que se vaya dando un objetivo más grande y eso es lo que decía la sangre de garra de luchar y de querer más siempre no de decir ah bueno ya está porque dicen que es muy difícil llegar pero es más difícil mantenerse yo lo viví y lo he visto a los monstruos se trataba y yo me acuerdo una sola vez en mi vida por eso digo profesional en primera edición no en la reserva hice tres goles en el Betis y me acuerdo que se metía al arquero mano a mano una cuarta vez y la que se fue y yo me acuerdo de ese cuarto gol que cerré y una vez me decía no yo me acuerdo de los tres goles tres a cero porque yo me acuerdo de siempre pero quería metido cuatro porque las tuve entonces esa de querer siempre más esa humildad lo que desea crecer siempre porque si vos ya ganaste o hiciste algo más o menos y si ya te tasas decían como no soy para mí va para abajo me tengo eso o sea que tomando ese concepto una lista de eso mismo tengo que creer que de reojo mirás alguna foto del 86 donde no estuviste y pensaste ¿podría haber sido la escalenita completa? a ver a mí me ha encantado me ha encantado pero a ver yo lo que me tengo es como te lo dije antes te dije antes estar en los 22 de la asociación agresiva es un dividir y eso no porque muchos jugadores que tienen nivel depende del entrador pero puede tener más nivel que cualquiera de los que esté queda buena como depende de la elección del entrenador entonces para mí el privilegio es que los dos campeones del mundo no me llevan no me quedo que salga en el 86 porque Leonardo decidió en ese momento entre Valdano Bertrón y Calderón que llevar uno que son características para mí para el entrenador para el SIDA yo y mi íntimo amigo de Valdano tiraba a SIDA lo que me había acabado o sea él quería que yo Valdano y yo quería ir porque lo tenía Valdano también pero bueno aparte que lo tenía Valdano porque es una selección obviamente pero Leonardo decidió llevó a Valdano y se me dio así que la decisión fue buena la de él yo le dije como muchos jugadores argentinos que pueden estar ahí para ir a la selección que quedan fuera cuando me tocó ir a en el 82 y en el 90 hay otro cuésimo que quedaron yo no lo juro digo no estuve 82 y 90 y después fui con la de la de las dos no era menos por la que no jugo tampoco es poca cosa como para andar recriminándole al destino que no ha dado algo mucho se ha hablado desde el 90 hasta acá 30 años han pasado de Sensini Klinsman Breme y Goicochea la historia tendría que haber indicado que era Calderón Maradona la pelota Ilner de todos ellos por unos minutos antes del penal que te hizo a vos que la recriminaste a Codesal públicamente el otro día y si a ver se lo recriminé porque digo para aclararlo bien ya pasan 30 años el error arbitral es parte del juego como el error de los jugadores y el entrenador y yo lo tomé así en el mundial no creo realmente bueno no creo que ningún estamento haya hecho nada como la jefa no robó no se nos voltearon no porque a ver si realmente querían hacer eso en el país en la ambición cotidiana nos voltearon ahí claro la semi nos voltearon ahí lo que sigue el árbitro tomó una decisión el Goicochea que parece que va a volver a desistir y la Goicochea no cobra nada a mí me tiran de cabeza y después termina cobrando la última parámito del animal que no he visto porque es una persona que es la hora de 30 años ya está pero la más clara de la mía de favor que dice que no había intención es ridículo argumentoso en entrevista lo que no son argumentos creíbles y la verdad que van a encontrar eso porque es una imagen que puede más que una palabra y negar la evidencia es hacer ridículo y yo le dije a ver después de 30 años voy a decir yo ahora para para que no lo vi lo veo en el vi y le damos cuenta que es penal ahora lo veo que es penal pero en ese momento ya está no hubo intención no fue penal no va a ser ridículo yo le reclamo eso después de 30 años porque me molesta que el hombre no se honesta porque ustedes están diciendo que no te hablamos lo va a hacer un año fue un error como nosotros lo equivocamos lo metimos un gol lo van a meter oiga nadie desde el guineo después de 30 años tiene la honestidad de decir la verdad yo no estoy llorando que tal vez no hubiera por él él nos quitó la posibilidad por su decisión de poder tener una opción que se le va a hacer si lo metemos que a 15 minutos pueden matar y ganar nos quitó la opción por su decisión pero ya está fue un buen error ahora decir la verdad claro el tiempo que te dé la madurez para admitir un error aunque sea que lo veas a la distancia y que no te hayas dado nota en ese momento y es muy fácil porque si no era yo no lo veía sin el partido pero ahora que fue el alemán que el de otro ángulo no pasa nada si no puede es parte del juego nadie va a la regimental y ya está tiene que ser un dato vino por cuento a eso lo leí no me gustó la declaración empezó a hablar a dar a una persona empezó a decir cualquier cosa todas las cosas sin argumento porque le preguntaban que esa final de un día salió diciendo bueno cooperativa de servicios de treleu implementamos nuevas tecnologías para reparación de redes cloacales sin excavaciones y sin romper el pavimento renovaremos los antiguos caños de asbesto cemento la tecnología de envainado de cañerías con inspección televisiva robótica nos permitirá envainar 100 metros de cañería en poco más de 24 horas sin excavaciones ni cortes de calles y veredas cooperativa de servicios de treleu trabajando para mejorar tu calidad de vida hacemos la cooperativa del siglo 21 Gabriel era realmente primero una agradecida de la vida y todo lo que nos pasó con la juventud con la relación con papá y bueno y la relación de estudios y de deportes con él y realmente una persona primero agradecida y generosa muy generosa de dar dar y dar entonces comprensivo independiente respetuoso de todos los pensamientos de los demás y bueno formamos una buena relación por eso ¿Fue un hijo más de los prusos se podría decir? Fue un hijo más de los prusos sí muy querido por papá y mamá y por todos los hermanos ¿Cómo era un día habitual por ejemplo donde había colegio había entrenamiento y había encuentro en casa? Sí nos pasábamos el día completo a la mañana estudios a la tarde las actividades recreativas y de educación física en el colegio así que practicábamos volei que salíamos solemos ser muy buenos y a la tarde última hora estudio y los días que nos tocaba entrenamiento en terminal teníamos todo el día completo y cena a la noche en casa Me contaste una anécdota linda que para vos sigue siendo una parla no haber jugado de compañero en la delantera y salir campeón del mundo en Italia 90 pero sí ser campeón de una categoría de la quinta la quinta sí una final contra independiente entramos los dos yo en el segundo tiempo a jugar adelante con él nunca había jugado al medio campo la delantera el arquero y bueno y jugamos juntos que lo sigo recordando hasta hoy quien es Gabriel Calderón la última que te pregunto es un ser es lo que te digo sencillo generoso bondadoso este familiero muy familiero y bueno que ha tenido la familia de los Prusos esa compañía que siempre ha buscado ¿no? ¿es el dolor deportivo más grande de tu vida o como los éxitos que siempre el próximo era el más grande y más importante cuando fueron avanzando los años ¿hay alguno que iba doliendo más ocalando hondo? no es como te dije que cada cada situación cada situación si yo ahora hablando con vos me viene yo he tirado los penales de Europa metí 50 penales y de alrededor que me estoy acordando que perdimos con el Zaragoza 0 a 0 error penal y perdimos un acero después y con el París San Germán en el derbi 0 a 0 error penal y después perdimos un saúl o sea me acuerdo perdimos la final de Asia como entrenador fui invicto hasta la final el mejor equipo de Asia con la lindical de Arabia Saudita el mejor equipo de fútbol que nos decían en el Barcelona de Asia y perdimos la final con los que nos paraba y el Mundial es lo máximo o sea el Mundial como jugador es lo máximo a ver yo estoy sincero para mí si es estar tan cerca es lo que más siento de no haber logrado una vez en tu vida son 700 jugadores de haber jugado en la historia de la humanidad en la historia son 700 creo de los redores o más o menos y haber sido uno de los 700 es un privilegio enorme pero no haber ganado la promo para mí es lo que más lamento de todas las cosas que me han pasado en la vida de fútbol es lo más importante de la historia cada tanto tanto de ese mundial o de distintos torneos y demás ahora mencionados puntualmente los penales cerrados en distintos momentos de tu carrera ¿vienen como ráfagas? como si fueran sueños despiertos pensamientos momentos los que vienen no, no, no no, no para nada hablando de otro año de la vida de fútbol o hablando con un periodista que te haga recordar alguna cosa con la pregunta que hiciste me vinieron esas cosas enseguida son cosas puntuales porque bueno no tienen la responsabilidad todo el mundo en los penales pero bueno yo me estoy tanto que me acuerdo me acuerdo de lo que me tiempos sobre todo de lo que me marcamos sobre lo que el equipo perdió y yo me siento responsable aunque todo el mundo R está muy bien hablaste y mencionabas más allá de lo uno puede saber de tu carrera esa perseverancia de eso de seguir adelante de ser agarrido pero también mencionabas que cuando te tocó ir a Asia por ahí no tenías conocimiento del idioma del plantel y demás sin embargo el éxito que llegó aparejado de distintos equipos hace preguntarte cuál es la fórmula cuál es el puntapié inicial para entrar en ese mundo y después cómo te fuiste digamos aclimatando como para decir realmente la contracción al trabajo a pesar de que no tengan algunas facetas técnicas puede llegar a ser que le des hasta un susto al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el debut de Cristiano ¿no? con el que lo mencionaste recién con ese gran equipo y recordado sí, 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 sí te están bien informados porque quieren como partido en el Toro Corozo por ahí bueno con Cristiano se requiere nada más sí la formación porque yo cuando empecé el curso en Suiza en el entrenador jugando a fútbol digo bueno a ver qué me van a enseñar jugué en Mundial jugué por Francia España Argentina no sé a ver qué me van a enseñar y cuando empezando el curso que hice dos o tres años en Suiza me di cuenta que no sabía nada que no sabía nada o sea tenía una carrera importante y todo pero lo que era entrenador la planificación la metodología la organización del entrenamiento lo que sea lo fácil era el fís y la colectiva y la análisis de las tácticas todas esas cosas que un jugador el entrenador se ocupa yo lo que era en el bacheto en el entrenador uno tiene sus cualidades uno va a la selección con sus cualidades pero bueno tienes obligaciones o responsabilidades durante los partidos me di cuenta que no sabía nada entonces me puse a hacer el curso del entrenador y un montón de cursos me hice cursos hasta de como pedros y de la auxilio increíble siempre hice cursos en el instructor FIFA y fui a dar una conferencia a Londres donde me dijeron 250 entrenadores y yo era uno de los componentes porque me eligieron por ser un futbolista de la calle yo lo crié con 14 años y a los 17 de usted primera que la calle lo hizo pero no es que empecé una estudiante con 4 años entonces me hicieron dar la conferencia con respecto a eso y yo veía de los 250 entrenadores había 200 entrenadores con computadores que a mí me había dicho porque a mí me había dicho porque a mí me había dicho porque a mí me había dicho si no, si no, si no, si no y cuando estuve en esa conferencia a mí me había dicho yo sabía que el powerpoint me lo había dicho y me daba un botón para hacer una a ver, mi forma de autoexigencia siempre me empecé a decir cafecino, burro, argentino no, yo mismo sí empezaba como un aprendizador yo siempre me mire y siempre quise progresar pero me sentí tan en ridículo de haber reaccionado como muchas veces reaccionamos muchos chicos en Argentina en la juventud de no querer progresar avanzar y yo siempre fui exigente pero ahí era una parte más intelectual y yo no había estado tanto en mi vida antes de parte del colegio me metí una presión de loco y llegué en el viaje de Andrés España me puse 6 meses de toda la mierda a volver al curso de economía o sea siempre quise crecer siempre fui concierto de mil limitaciones y cuando me equivocaba me machacaba y hacía lo necesario para mejorar siempre yo sé que tenía muchas limitaciones como futbolista también y era consciente de las limitaciones y trabajaba mucho para mejorar las cualidades y así fue lo que hice como entrenador tal cual y después empecé a probar qué mensaje pasa y quién devuelve y bueno la verdad la verdad fue bastante pronto porque ya lo ven un joven la solución agrada de salud y para y mejor como te dije que se ve el tema de bien ¿no? sí porque además con años dorados y eso te lleva también a hacerte un nombre como entrenador porque como dijiste hace un rato y nos pasa a los que estamos en contacto con fútbol mirando fútbol analizando fútbol el tener un nombre como jugador no alcanza para ser un exitoso técnico no para nada aparte te voy a responder la pregunta de Cristian no me hiciste antes pero voy a tener una vos decías la primera pregunta cuando me presenta la selección agrada de 70 periodistas en cualquier país de uno ¿no? sí la primera pregunta es el señor carterón usted no tiene usted es un jugador jugador pero como entrenador no tiene nada no tiene carrera no tiene experiencia no tiene nivel para elegir la selección agrada esa misma y ahora le dije ya me mató sí no yo no sabía la primera conferencia pocas entrenas como entrenador muchas como jugador de la TV ya veo que sea tan así vos aparte que dijo la verdad yo no sé digo tío me mandó la respuesta porque yo no sé de dónde la saqué sino que me la mandó y digo usted tiene razón pero también es verdad que todos los grandes entrenadores empezaron alguna vez así que dentro de un año yo le digo si usted tenía razón usted se equivocó y por lo tanto fue el fío mejor entrenador de la historia de Arabia porque ya te digo hoy que no creo que en Asia Arabia ahorita vuelva a sacrificar seis partidos invictos con 10 de la joven en el contra la estadística de los resultados no se van a perder según porque hay niveles muy altos en Asia y es muy difícil para cualquier selección hacer ese hospital si a lo de Renaveu es gracioso porque yo fui con el fiscal que era equipo campeón que había sido campeón con muy buen equipo buenos jugadores en ese partido nos faltaban cuatro jugadores importantes que el titular estaba llenado y obviamente vamos a ver Renaveu con un torneo de verano Peleguini en el entrenador Ronald en la presentación los jugadores míos sacan los fotos por todos lados el tema siempre es que le transmiten a los jugadores los jugadores los jugadores lo que ustedes le dan al entrenador es que sean competentes porque usted lo que vemos habla en las charlas antes de los partidos y eso lo ve como es el rival como tenemos que jugar nosotros como que le pasan a la mitad del problema porque pasa como te vas a por todo en la empresa pasa por muchas cosas para que te va a cero en el mismo tiempo o que ha ganado a cero y que te dan cuenta los resultados o sea pasas por todo y que decís en ese momento que cambios haces en el mismo tiempo y que ha resultado bien al aire y los jugadores lo ve todo y entonces con respecto a eso te juzga si estás si le quitas al viejo o al joven solamente si salgas al joven y al viejo no lo tocás te juzgan todo las personas fuman abajo el agua y saben todo yo me comporté con mi personalidad tengo que sacar al fío a los salvos que me dicen lo hice lo hice con varios momentos no la dejen en el bloque o a mi me echan que no juega y le juega no porque los jugadores dicen ah este le mandan a ese tiene la dejen por ejemplo yo los jugadores todavía fuera pero dice que varian ¿al cual? era la reconciliación de un jugador que toma credibilidad a propósito y le digo si vos venía vamos muchachos vamos vamos te puede llamar quien te llame que se ha venido entre días y le daba un fenómeno y le manda a ese otro lado no eso es otro lado entonces los jugadores que le van ganando la credibilidad con la forma de tratarlo con la personalidad con la decisión con el tratamiento de todo el mundo personal son un montón de cosas que hace que el jugador crea en uno y bueno cuando llegamos ahí a Madrid y los chicos es una oportunidad única para dejar bien al fútbol al fútbol que siempre está como como no se le da la memoria no se le da el eco y le digo y le decía yo como viven ustedes que tienen unas cualidades para dejar muy bien al fútbol y lo único que quiero que dejen de sacar esta foto porque nos meten ocho y le digo déjenme a la cámara y le digo si es que en la cámara y le digo vamos a jugar que es una compañía única para ustedes de hacer una persona yo me acuerdo que en 3-4-3 le dije acá vamos y le digo vamos a rezar vamos a hacer presión al Madrid que son todos buenos pero en la defensa no son tan buenos en ese partido no son tan buenos como todo pero presionamos usted tiene personalidad y le digo acá no quiero fotos y los jugadores le decimos a la vida su pelea en una serie le faltan más uno faltando 10 minutos y le ganamos tirarnos un mano a mano de casilla y le damos y los jugadores una vez que creen en el entrenador para tener un jugador bueno no importa el nivel que tengan los jugadores no importa el nivel de los jugadores no importa el nivel como usted le dije pero no me rectifico lo que le dije no es que tiene ese buen el nivel que vos tengas de jugadores si creen en vos y vos trabajas en el libre no nos haces crecer y en su posibilidad van a ir al máximo de su posibilidad ni importa ni de los jugadores y eso se sabe y eso es lo que tiene que hacer sacar el máximo del equipo que tiene ¿el fútbol te ha dado esas herramientas para que ese ligado que originalmente fue de una pelota más allá de la formación como persona le dejes a tus hijos para que esos mismos valores esa perseverancia ese ser aguerrido dentro de un rectángulo de juego o la profesión que elijan sea el camino a seguir y que el calderón lleve por delante quien lo lleve ese protagonismo en su faceta Mira la vida en la fase que tenía aparte de la de la educación que ha sido muy buena de trabajar mucho y todo de las dificultades que hacen desarrollar una garra particular evidentemente que yo no probé no probé no quise probar que mis hijos pasen las mismas dificultades que yo no pasé de ninguna manera de ninguna manera así que la misma no tiene la misma garra que no porque no tiene la misma dificultad eso soy consciente pero como padre no tiene la opción para sus hijos lo que sí los valores la ansiedad y trabajar sí están muy bien formados con buenas carreras buenos estudios y lo otro que sí ahora tanto como he dicho a mí no para lo que se me dice que le pasó con la cabeza que lo hubiera la ansiedad estoy muy feliz y muy contento con uno nunca enseña en educar pero bueno yo me conforme como yo por la audiencia que tienen los trabajadores de eso las formaciones que tienen que hacer la garra y que se les ha hecho eso sigue en su parámetro mi hijo así que yo como dice preparación física en el sector tipo y para toda mi hija mi hija o no que yo no sé más de curva otra dirección pero bueno lo más importante bueno y la última vinculaba algo bien personal como si tuviéramos un poder y nos pudiéramos remontar al momento que sea y tener un minuto ni más ni menos pero un minuto en algún partido escenario cancha lugar situación cuál repetís para sacarte una sonrisa a vos mismo elegís uno al tuntún sea de cuando eras pibito de cuando empezaste a ser profesional de cuando fuiste hombre de selección técnico de equipos importantes con consagraciones qué minuto repetís para que te quede esa sonrisa a vos y llena el alma no a ver yo como te dije no tengo no tengo no tengo un minuto no sé las sonrisa son muchas alegrías como ya empezaron en el criminal y después siguieron las conces cuando hiciste la pregunta me la estaba haciendo me vino la imagen del penal que no nos cobrando que podía haber en la historia sonrisa mi sorpresa ni tristeza te la cuento como me vino cuando me hiciste todo eso porque toda la alegría que antes te maqué diferentes etapas importantes de mi vida que sigue siendo cuando me hiciste una zona debo ir a la que me causó vamos a decir yo soy el deportista que si se gana se pierde pero la de no ganar un mundial porque no tengo la pena que existe que estaba la oportunidad para ganar la de esa me vino cuando me hiciste una tengo que resolver vuelvo a esta porque fue el resultado de la primera negativa para nosotros y es el resultado de la más grande para el Estado tan cerca de la Europa de la gente que lo más grande de la gente que fuera a la ciudad de la ciudad y no la verdad de la potencia bueno bueno entonces que la justicia divina haga el silbato haga sonar sea penal y se cumpla el sueño tuyo y nuestro para terminar con un bonito este base de intermediarios con Gabriel Calderón Matías no no el resultado de lo que es yo definí una cosa que me vino a la cabeza y yo en esto me pasó pero ya nada esto es así yo estoy feliz de cómo empecé a entrar con lo que viví en Raúl donde seguí volviendo a Raúl donde eran compañeros eran amigos como los cruzos los hernández y se están en contacto como me decís no me estás robando nada de tiempo por todo el contrario yo estoy robando tiempo o le estoy robando tiempo a la gente de ahí para que por ahí se entreviste y a mí me hace muy feliz muy feliz que sea así Gabriel ha sido súper amable te agradecemos muchísimo y bueno a la vuelta de la esquina sea por aquí o en cualquier destino donde el fútbol nos junte charlaremos muchos capítulos más después dale me mando esté por ahí encantado y viene a cualquier lado también muchas gracias chau 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 chau